hoy vamos a estar creando toda esta zona de independencia que aquí sería como la la frontera entre la comuna de regoleta e independencia les voy a mostrar un poquito cómo va la ciudad miren toda la toda la gente aquí que está esperando vamos a tener que hacer mucho más redes de bus quizá el próximo capítulo también en este capítulo vamos a inaugurar la línea 3 el pequeño tramo por suerte alguien en los comentarios puso que la línea 3 pasaba por la calle bandera y no como la hice yo yo también tenía esa duda porque google maps aparece así que también voy a cambiar eso todo eso igualmente va a estar al final del orientado al final del vídeo porque ahora tenemos que construir un montón ahora les voy a hacer como un pequeño repaso de cómo funciona cómo se la ciudad la gente que tanto tráfico hay ya que no les puede mostrar en el vídeo anterior mucho cómo funcionó la red de bus que creamos porque bueno los buses tienen que llegar tienen que empezar a circular entonces ahora ya ya podríamos decir que está establecida la red como la frecuencia de cada bus si bueno aquí va una iglesia por eso está vacío en todos los espacios vacío hay algo que es como imposible de hacer con lo que tenemos con lo que tenemos entonces faltan muchas iglesias faltan también los malls pero cuando vayan agregando los vamos a ver los content creator pack los modos dlc vamos a ver si aparece algo de ese estilo y nos ayuda a a terminar esa zona así que ahora los voy a dejar con la construcción ya más o menos vieron como como quedó la red no hay mucho tráfico sabemos que hay algunas zonas que están un poquito más complejas entonces ahora lo dejo con la construcción de la zona y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Me gustó mucho, mucho esta zona como quedó, así que ahora les voy a dejar con la construcción de esta zona que realmente me gustó. Gracias. 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 Hacemos clic al módulo y nivel de profundidad menos 30 es lo que habíamos dicho para la línea 3 la línea 2 está menos 20 y la línea 7 creo menos 40 la más profunda colocamos la entrada 2 está menos 20 y la línea 3 está menos 20 y la línea 7. Ya está. Recuerden que esto no se puede mover con movie entonces todo esto se maneja desde aquí y no vayan a eliminar por ejemplo no eliminen el módulo antes de eliminar por ejemplo en la plataforma de la estación o la entrada de la estación porque ahí ya no lo van a poder borrar entonces ahora vamos a conectar aquí y perfecto la BRT me gusta como quedó pero tiene el problema de la plataforma que es donde espera la gente es muy y creo que es muy grande la plataforma muy alta entonces ahora les voy a voy a cambiar la estación como le había dicho anteriormente que la estación de la línea 3 realmente pasa por bandera no como la coloqué yo entonces bueno aquí también le aprovecho de mostrar cómo funciona el mod entonces tú vas borras con el bulldozer y luego haces clic en la en el módulo y vuelves a construir la plataforma o la estación entonces vamos a borrar aquí y vamos a colocar de nuevo la estación hacemos clic al módulo 30 de profundidad y la voy a colocar por aquí lo bueno es que aquí pueden colocar la estación donde ustedes quieran porque las salidas van a estar son independientes de dónde colocan la estación y eso es muy 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 bueno está la estación línea 7 esperando para su apertura eso bueno todo ese proyecto ya mucho más adelante mucho 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 más adelante entonces aquí vamos a intentar trazar una línea lo más recta posible y conectamos con esto lo voy a borrar y ahora conectamos con la nueva zona que quede lo más recta posible bueno ahí y también voy a cambiar acá también la voy a cambiar rápidamente y también la tengo que cambiar en la otra lado para que quede un poquito más realista y no quede tampoco tan junto aquí tengo que guardarme dónde está el módulo aunque haciéndole clic a la estación ahí te dice dónde está el módulo ahí está entonces va a ir aquí entonces si queda todo más recto ponemos aquí perfecto vamos a borrar esto antiguo que queda peor se nota mucho la diferencia ahí y listo quedó súper súper bien y ahora vamos aquí a universidad de chile vamos a borrar la antigua vamos a borrar la antigua vamos a borrar la antigua y colocamos la nueva aquí está el módulo y la vamos a colocar por acá ahí yo creo que queda súper bien luego vamos a detallar esta zona central le vamos a dedicar algún capítulo porque aquí ven que hay mucha zona verde mucha zona sin nada entonces no puede quedar así una zona bien hecha no puede quedar con todo eso espacio sin usar tiene que quedar todo tiene que calzar entonces eso lo vamos a hacer les vamos a dedicar unos capítulos ahora la intención es expandir la ciudad al centro de santiago lo construí de manera un poquito más rápida porque falta mucho asset entonces no valía la pena gastar tanto tanto tiempo en detallar algo que luego se va a cambiar totalmente entonces aquí vamos a hacer una conexión súper trucha aquí y así van a ir saliendo ya los trenes entonces ya estaría funcionando la red pero miren toda la gente es que es demasiada es demasiada demasiada gente y ahora vamos a hacer la BRT también para actualizar la línea 201 que la tenía que llegaba hasta la cuadra anterior entonces la idea es que llegue también aquí a la estación justo a la estación hospitales y aquí utilizamos el mod ratbuilder que es este mod es muy bueno demasiado bueno o sea el que lo creó es un puto genio muy buen mod entonces aquí vamos a hacer la BRT aquí tenemos varias varias redes de buses que paran aquí aquí tengo que mover esto aquí estoy viendo al revés entonces por eso me confundí debería estar mirando hacia completamente hacia el otro lado entonces lo que aparece abajito en el ROAD Builder la parte izquierda es realmente la parte derecha de la calle lo que se está modificando y la derecha del ROAD Builder es la parte izquierda de la calle que se está cambiando entonces esto lo ponemos como buses esto eliminamos una porque es de tres carriles la primera es de buses y la otra dos de auto estas dos son exclusivamente de buses y listo voy a actualizar y ver que lo actualiza inmediatamente ahora tengo que actualizar aquí lo de esta calle también luego le voy a colocar como un asset que simula ser paradero entonces ahora le voy a dejar rápidamente con con esta pequeña construcción que hice de hacer el cambio lo vamos a ir haciendo un poquito más rápido que básicamente hacer la BRT hacemos el cambio colocamos los el paradero aquí voy a colocar una calle para que no cambie totalmente la calle completa también solo esa zona que aquí también va un paradero entonces hacemos lo mismo colocamos la plataforma aquí paran a la derecha o sea aquí paran aquí a la derecha y aquí a la izquierda colocamos que esto es de solo bus aquí perfecto siempre donde hay el donde está la plataforma son dos son dos carriles de bus uno para el que estaciona y el otro para que pueda pasar y cuando no hay una estación o no hay un paradero de bus solo hay un solo hay un una red de bus prioritaria una calle prioritaria para bus aquí se da vuelta la 201 aquí le estoy haciendo la actualización y ahora vamos a hacer como una administración de de los carriles que aquí esto todavía no lo había hecho entonces ahí estamos conectando todo para que el tráfico fluya aún mejor el bus solo va por aquí aquí por ejemplo los los que ingresan a la avenida central no la tienen que todo ingresarlo por esta pequeña calle sin cruzar para que la BRT no se vea afectada y ahí ya están pasando los los buses en su nueva aquí le vamos a colocar un paradero vamos a guardar antes de que explote esto porque veo mucha gente y cuando veo mucha gente me viene un susto de que me craché el juego y pierda todo así que vamos siempre hay que ir guardando como guardando el definitivo obviamente tengo el auto guardado aquí vamos a poner el color y le vamos a colocar rojito después le voy a colocar sus plantitas su asiento para darle un poco más de de color de detalle quedó bien bien la BRT me gusta la plataforma no más muy alta eso es lo único que no me gusta dice la opción como a nivelarla con el suelo pero no funciona no pasa nada no sé pero miren toda la gente ya que está pasando realmente un éxito en la línea 3 o sea baja una cantidad de gente brutal aquí estoy haciendo un pequeño detailing que yo veo cualquier espacio vacío y tengo que hacer algo y miren este pedazo de éxito esto es un éxito total de la línea 3 vamos a tener que generar más redes de buses entonces próximo capítulo vamos a ir viendo que hacemos quizás nuevo un nuevo video de tráfico mejorándolo creando más redes de bus porque esta pobre 201 no da abasto es demasiado 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 aquí esta no debería ir para acá ahora me doy cuenta así que ahí quedó bien ahí quedó bien bueno y los demás si está bien entonces ahí va el bus por la BRT vamos a ver cómo funciona esperemos que funcione bien obviamente va a faltar o sea hay demasiada demanda de gente que necesita transporte miren la cantidad de gente que baja por la línea 3 miren 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 ufff que brutalidad entonces hasta aquí el video de hoy ahora les voy a dejar con unos con unas pequeñas pequeñas tomas así que espero que les haya gustado el video y nos estamos viendo en el próximo capítulo de esta gran serie que me está gustando harto a hacerla chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.